FSI Spanish Basic Course, Unit 25, Tape 1. Dialogue for Learning. Quisiera una visa para los Estados Unidos. Una visa para los Estados Unidos. Una visa para los Estados Unidos. Quisiera una visa para los Estados Unidos. Quisiera una visa para los Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de su viaje? ¿Cuál es el propósito de su viaje? Deseo irme a vivir allá. Deseo irme a vivir allá. Entonces necesita una visa de inmigrante. 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 Una visa de inmigrante. Entonces necesita una visa de inmigrante. Entonces necesita una visa de inmigrante. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Aquí. Y mis padres también. Aquí. Y mis padres también. ¿Se va con su familia? ¿Se va con su familia? No, soy divorciado y sin hijos. No, soy divorciado y sin hijos. ¿A qué parte quiere ir? ¿A qué parte quiere ir? A Los Ángeles, California. A Los Ángeles, California. ¿En qué piensa trabajar? ¿En qué piensa trabajar? Soy ingeniero. 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 Soy ingeniero. Soy ingeniero. ¿Ya tiene trabajo? ¿Ya tiene trabajo? Todavía no, pero llevo algo de dinero. Llevo algo de dinero. Llevo algo de dinero. Todavía no, pero llevo algo de dinero. Todavía no, pero llevo algo de dinero. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Tres mil dólares. Tres mil dólares. Perdón, señor, pero se me olvidó su apellido. Su apellido. Su apellido. Se me olvidó su apellido. Se me olvidó su apellido. Se me olvidó su apellido. Perdone, señor, pero se me olvidó su apellido. Moreno Rojas Mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas José Luis Moreno Rojas José Luis Moreno Rojas Mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas Mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas. Moreno Rojas, mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas. Moreno Rojas, mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas. Dialogue for Fluency Quisiera una visa para los Estados Unidos ¿Cuál es el propósito de su viaje? Deseo irme a vivir allá Entonces necesita una visa de inmigrante ¿Dónde nació? Aquí, y mis padres también ¿Se va con su familia? No, soy divorciado y sin hijos ¿A qué parte quiere ir? A Los Ángeles, California ¿En qué piensa trabajar? Soy ingeniero ¿Ya tiene trabajo? Todavía no, pero llevo algo de dinero ¿Cuánto lleva? Tres mil dólares Perdone, señor, pero se me olvidó su apellido Moreno Rojas Mi nombre completo es José Luis Moreno Rojas Se me cayó una taza de café y se me rompió Se me cayó una taza de café y se me rompió Se me olvidó su apellido Se me olvidó su apellido Se nos olvidó el anuncio Se nos olvidó el anuncio Se nos olvidó el anuncio Se nos cayeron las monedas Se nos cayeron las monedas Se te cayó esta pluma Se te cayó esta pluma Se te cayó esta pluma ¿Se te olvidaron los lápices? ¿Se te olvidaron los lápices? ¿Se le quedó algo en la casa? ¿Se le quedó algo en la casa? A Marta se le quedó el regalo en la oficina A Marta se le quedó el regalo en la oficina ¿A ustedes se les olvidó lo de la inspección? ¿A ustedes se les olvidó lo de la inspección? ¿A ellos se les olvidó el nombre del oficial? ¿A ellos se les olvidó el nombre del oficial? Person number substitution drill Page 6 A mí se me olvidó la llave A mí se me olvidó la llave A Juan Se le olvidó la llave A nosotros Se nos olvidó la llave A Carmen A Carmen Se le olvidó la llave A ellos Se les olvidó la llave Al coronel Al coronel se le cayeron las copas Al coronel se le cayeron las copas A mí Se me cayeron las copas A los señores A los señores Se les cayeron las copas Se les cayeron las copas Al muchacho Se le cayeron las copas A nosotros A nosotros Se nos cayeron las copas A nosotros se nos rompió el baúl A nosotros Se nos rompió el baúl A mí Se me rompió el baúl A Luisa Se le rompió el baúl A los muchachos Se les rompió el baúl A José Se le rompió el baúl A Luisa se le olvidaron las fotos A Luisa se le olvidaron las fotos A mí Se me olvidaron las fotos Al teniente Se le olvidaron las fotos A ellos Se les olvidaron las fotos A nosotros Se nos olvidaron las fotos A nosotros se nos cayó la maleta A nosotros Se nos cayó la maleta A ellos Se les cayó la maleta A mis amigos Se les cayó la maleta A mi hijo Se le cayó la maleta A mi novia Se le cayó la maleta Se le cayó la maleta Se me olvidó la maleta Se me olvidó la corbata Se me olvidaron las corbatas Se le rompieron los zapatos Se le rompieron los zapatos Se le rompió el zapato Se nos olvidó el nombre Se nos olvidaron los nombres Se le rompió la camisa Se le rompieron las camisas Se le rompieron las camisas Se les cayó la maleta Se les cayeron los baúles Se les cayó el baúl Se me cayó la foto Se me cayeron las fotos Se le olvidó el abrigo Se le olvidaron los abrigos A usted se le olvida mi nombre o mi apellido Se me olvida su apellido A él se le olvida mi nombre o mi apellido Se le olvida su apellido A él ¿A quién se le cayeron los libros? A él se le cayeron A mí ¿A quién se le olvidaron las llaves? A usted se le olvidaron El lápiz ¿Qué se le cayó a él? Se le cayó el lápiz La camisa ¿Qué se le rompió a usted? Se me rompió la camisa La lección La lección ¿Qué se les olvida a ustedes? Se nos olvida la lección El lápiz ¿Se le cayó a él el libro? No Se le cayó el lápiz Los libros ¿Se les cayeron a ellos los lápices? No Se les cayeron los libros ¿Se les olvidan a ustedes mis apellidos? Sí Sie Siempre se nos olvidan ¿Se le olvidan a usted mis apellidos? Sí Siempre se me olvidan ¿Se me olvidan a mí sus apellidos? Sí También se le olvidan ¿Se le rompen a usted siempre los libros? Sí Siempre se me rompen ¿Se les caen a ustedes las llaves en el carro? Sí 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 se nos caen ¿Se le cae a Carmen la taza? Sí 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 se le cae Translation drill Page 12 Carmen's blouse got torn A Carmen se le rompió la blusa Two cups of Jose's got broken A José se le rompieron dos tazas My overcoat got torn A mí se me rompió el abrigo Ma'am, you dropped something Señora, ¿se le cayó algo? Sir, did you drop these checks? Señor, ¿se le cayeron estos cheques? I never dropped anything A mí nunca se me cae nada We forgot our hats A nosotros se nos olvidaron los sombreros Do you forget latin names? ¿Se le olvidan a usted los nombres latinos? Darn it, I dropped the ashtray Caramba, se me cayó el cenicero Al chico se le rompió la camisa ¿Se les ha olvidado algo? ¿Qué se les olvidó? ¿Qué se les olvidó? ¿Se nos ha caído algo? 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 UNIT 25, TAPE 1. Continuedo en TAPE 2.